El temor me trajo hasta ti La angustia y el dolor Dicen que me voy a rendir Me abrazan la aflicción Se inunda la razón Pero mi corazón te canta a ti Y aquello que parece imposible Tú lo harás Tú lo harás Y aquello que parece imposible Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Quiero que reciba con un fuerte aplauso a Ani Pueyo El temor me trajo hasta ti La angustia y el dolor Dicen que me voy a rendir Me abrazan la aflicción Se inunda la razón Pero mi corazón Pero mi corazón te canta a ti Y aquello que parece imposible Tú lo harás Tú lo harás Aquello que parece imposible Tú lo harás 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 Responderás Y lo cumplirás Tú lo harás Cuando promete el cumple Tú lo harás Responderás Y lo cumplirás Tú lo harás Tú lo harás Responderás Lo que tú has prometido Yo sé que lo cumplirás Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Y todos tus prometas Tú responderás Y lo cumplirás Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Responderás Y lo cumplirás Vamos a escuchar las voces Tú lo harás Cree que ese enfermo va a ser sano Para Dios no hay nada imposible Tú lo harás � imagen Cerak Porque ese enfermo va a ser stagnante Tú lo harás To tiempo Y 力